Son ocho dirigentes y vecinos de la comuna que se capacitaron en el taller que se denominó Cuidado del Medio Ambiente y Construcción de Panel Solar y que fue financiado con aportes estatales a través del Ministerio y Secretaría General de Gobierno. El objetivo de este taller fue entregar las herramientas teóricas y prácticas de los aspectos de instalación, supervisión y ventajas de los paneles solares y cómo estos dispositivos ahorran energía y abaratan los costos en el consumo eléctrico domiciliario. Fue Juan Campino, director ejecutivo de la Fundación Parque de la Ciencia junto a Francisco Inostroza, relator del taller, quienes hablaron de esta actividad. El gobierno está empecinado en poder explicarle a la gente de qué se trata esto de la generación eléctrica en los domicilios y esos son los cursos que estamos dictando aquí en el Parque de la Ciencia para explicarle a las juntas de vecinos, a representantes que ellos mandan, de qué se trata esto de tener paneles solares. Es imposible, hay que ser una eminencia para tenerlo, hay que ser millonario para tenerlo No, nada de eso. Hoy día el Estado está concentrado en poder subsidiar la instalación de paneles solares a nivel de cualquier tipo de vivienda y esa es nuestra función en este momento. Las clases teóricas consisten en hacer cálculos de cuántos paneles vamos a ocupar, cuántos listos de agua vamos a necesitar y la parte práctica es para medir con voltaje los paneles y los chiquillos van a hacer una construcción de un panel off-grid que es un kit de emergencia en caso de que queden sin luz para cargar los celulares. Quien también valoró esta actividad fue Fabiola Contreras, presidenta de la Junta de Vecinos de Mostazal, quien habló más de esta iniciativa. Me ha parecido excelente el curso de renovación de paneles solares y cuidado al medio ambiente. Nosotros asistimos porque están llamando una primera etapa algunos dirigentes sociales, después va a haber otra segunda etapa y van a llamar a otros dirigentes más. Nos ha servido mucho para aprender el uso de la energía solar y aplicarla en nuestras localidades y enseñarle a la gente e invitarla a las segundas etapas que participen de esto. El Parque de la Ciencia es una iniciativa que ha contado desde sus inicios con el apoyo de la Municipalidad de Santo Domingo y de su Consejo Municipal, con el único fin de acercar a los alumnos y público en general de la provincia al mundo de la ciencia. El alcalde de la comuna, Fernando Rodríguez de Larraín, habló de la importancia de generar este tipo de actividades. Sabemos lo importante que tiene el promover estas iniciativas para contribuir también a no promover el calentamiento global en nuestro planeta. Entonces, esta articulación, esta asociación de la fundación con la municipalidad se concreta hoy día en este proyecto del Ministerio de Energía que busca socializar a nuestros vecinos, a un grupo de vecinos, principalmente las zonas rurales de nuestra comuna, el uso de este tipo de energía. La idea de este taller y de otros que seguirán en el tiempo es preparar a la comunidad, específicamente de los sectores rurales, en el tema de energías limpias, para así masificar la producción de energía eléctrica solar.